hola qué tal amigos y amigas de cáncer les habla su amiga isabel ridó espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada especial de salud dinero y amor y tu ex además de tu horóscopo semanal tus números de la suerte los mensajes angelicales tus colores de la semana vamos a utilizar el terror de arcanum en los unicornios mágicos el té alí o las hojitas de té y las respuestas de los ángeles así que vamos a comenzar con esta tirada con muchísimas ganas para mis amigos de cáncer vamos a revolver porque las cartitas como son muy grandes son un poquito difíciles de manejar bien vamos a poner dos cartitas en cada tema no se preocupen si no las alcancen a ver porque yo se los voy a enseñar una a una y vamos a ponerles dos hojitas de té para cada uno de estos temas 12 y 12 y los mensajes o las respuestas de los ángeles 1 2 3 1 2 3 y antes de comenzar esto pues vamos a ver la visión de los unicornios mágicos de dor y virtud y te dice el mensaje que le sé el ejercicio es la clave yo les comento muy mucho que es importante hacer ejercicio quizás caminar trotar correr pero el ejercicio que a mí realmente me ha cambiado la vida y que me ha ayudado mucho en cuanto a las articulaciones y a la mejoría son las sentadillas es un ejercicio básico y muy importante para mantener bien las articulaciones no todo el mundo los hace quizás porque tienen miedo de caerse pero se pueden agarrar de una silla de un banco quizás hacerlo en el baño para hacerlo de la mejor manera segura y obviamente los que puedan hacerse sin agarrar adelante pero los que no pues agarraditos y esas cuatro series de 20 sentadillas son básicas de hacerlas por lo menos tres veces a la semana y dice que corre camina nada mueve tu cuerpo el ejercicio te aporta pues más energía y más felicidad y es cierto eleva las endorfinas de sentirte mejor más ágil tienes mejor sueño te alimentas mejor y todo está muy bien y obviamente complementa lo con un buen multivitamínico que tenga acero ácido fólico omega hierro y todos los minerales que necesitas pues para continuar y para 10 personas que padezcan de la tiroides es fundamental el ejercicio por lo menos unos 10 minutos diarios bien vamos a comenzar con el tema de la salud en el tema de la salud será la carta del 7 de de espadas y el la reina de espadas me encanta este oráculo porque cuando estamos hablando de una misma pareja el poste de aquí hace match en este caso no pero me encanta y de esa manera puedo notar que viene una pareja importante para ti pero bueno en este caso te sale la reina de espadas y el 7 de espadas vas a tener preocupaciones por un robo por un robo en específico que te va a ti va a preocupar mucho y pues obviamente los saberes que tenemos los pocos saberes que tenemos queremos cuidarlos y esto puede pasar por meter quizás una persona que no conocemos mucho al hogar por tener la confianza o por querer ayudar y esta confianza esta persona es mal honesta o más bien deshonesta y tenemos que cuidarnos tú aquí con esta carta de la reina de espadas veo que es una persona justa es una persona apoyadora es una persona leal y esta persona no lo es para nada en absoluto así que tienes que tener mucho cuidado en esta semana con la gente con la que te relacionas no dar tu confianza excesiva también en cuestiones del amor no entregarte por completo al menos no al principio conocer mejor esta persona porque algo importante van a robarte así que tienes que tener cuidado y eso obviamente puede afectar tu salud el mensaje de las hojitas de te sale una carta muy bonita muy positiva la carta del diamante nos dice que vas a recibir o dar un precioso regalo y quizás esto es justamente lo que va a ser el ladrón te va a dar un regalo algo para que confíes en esta persona y luego te vas a dar cuenta que es una persona mala esa de la carta del esqueleto nos habla de pues secretos escondidos que pueden albergar tu alma y los ángeles dice que tengas paz que viene una resolución muy importante así que simplemente no confía es tan fácilmente en las personas sigue tu guía tu intuición y los ángeles dice que viene una pronta resolución en cuestiones de salud también esta carta de la reina de espadas nos habla de dolores musculares dolores de cabeza y alergias y también ciertos problemas por la honestidad es decir que te puede doler fácilmente lo que hagan lo digan otras personas a veces tienes que preocuparte menos por lo que les pasa a los demás o lo que dicen los demás de ti dice que escojas una nueva dirección así que no me sorprendería por ejemplo los que son contadores de repente se dedican a la administración o las personas que se dedican a diseño de modas de repente estén en ventas o sea que viene un cambio de dirección importante y tienes que aceptarlo tal y como es porque quizás en ese nuevo camino vas a tener mucho más éxito bien vamos con el trabajo y en el tema del trabajo te sale la carta del 7 de varas y la carta del 4 de varas bien vas a tener algunos problemas en el trabajo en esta semana gente por ahí que no te quiere bien y eso es normal a todos nos pasa no somos moneda de oro para caerles bien a todos y desde luego que en el trabajo hay situaciones bélicas situaciones complicadas pero vas a hacerle frente bien a las situaciones con una sonrisa desgarbado desgarbada sin tomar en cuenta mucho las opiniones aunque te digan cosas de frente que sean suenen horribles tú simplemente no le vas a hacer caso y vas a seguir tu camino porque sabes lo que vales y sabes que eres una persona honesta y recta con la carta de la reina de espada estoy viendo que eres una persona pues sumamente fiel y leal y que justamente por eso atraes muchas envidias la carta del 4 de varas nos indica que vienen nuevos contratos firmas de contratos nuevos trabajos ascensos para las personas que ya tienen trabajo y una alegría importante quizás un sueño un nuevo cliente algo importante viene para ti bien vamos a ver el mensaje de las hojitas de té si te sale una carta un poquito negativa un ojo con lágrimas nos habla de una preocupación importante que vas a tener en temas económicos o de trabajo yo te diría que tienes que tener muchísima paciencia actuar con con mano izquierda y a veces hablar un poquito menos y otra carta un poquito negativa la carta del puerte roto y es justamente como si algo se suspendiera una relación entre dos personas que puede ser una relación comercial porque estamos en la parte del trabajo o quizás amigos que o compañeros de trabajo que se alejan dice que por ahí va a haber un problema pero vas a poder salir de esta situación recuerda que las nubes pues son son temporales y pronto pasa y dice que para ti aunque no estamos en el tema de salud estamos en el tema de los dineros pero pareciera que tu evolución económica tu ascenso económico viene acompañado de una mejoría en el tema de salud y esa mejoría viene relacionada con otras alternativas además de la alópata quizás la la herbolaria quizás la homeopatía quizás el yoga quizás el ejercicio quizás los multivitamínicos que vas a tomar quizás la tranquilidad que le vas a imponer a tu vida que va a ir mejorando tu salud y los ángeles dice que de momento un proyecto que tenías en mente un proyecto que quizás ya venías trabajando desde hace mucho un proyecto que ya quería ver la luz de pronto te das cuenta que no es el mejor momento quizás por el tema de la pandemia por recesión quizás hay que aguantar un poquito más y quizás para diciembre lo podrías poner bien vamos con el tema del amor y te sale la carta de las de pentáculos y el paje de espadas bien en el amor viene un premio importante a tus esfuerzos eres una persona valiente bueno si eres mujer esta carta te representa si eres hombre esta carta te representa y viene una persona a tu vida una persona que tiene un cierto grado de ingenuidad una persona que puede ser menor que tú quizás por unos años o quizás por bastantes pero es una persona que tiene un alma vieja también muy impetuosa te dice la verdad es muy franca y es una persona directa y eso te va a agradar muchísimo porque es más o menos tu espíritu nada más que con una persona más joven no tengas miedo de tener una relación con una persona más joven al contrario te va a revitalizar te va a dar un nuevo enfoque de tu vida y sobre todo te vas a distraer y vas a mejorar en muchos ámbitos viene esta persona como premio a los fracasos que tuviste en el amor y esa sensación de vacío que tienes desde ahora en adelante con esta persona te vas a sentir mucho más joven mucho más alegre que importan las opiniones de los demás que importa lo que digan los demás lo que importe tú y lo que le importa a la otra persona es lo realmente importante vamos con el mensaje de las hojitas de tey te salió una carta muy positiva en el amor y eso me encanta dice que un deseo que tiene se va a conceder así que velo trabajando recuerda que la mejor manera de tener pareja pues es distrayéndote saliéndote teniendo contactos quizás a través de las redes sociales con tus amigos con tus compañeros es la manera en cómo llega el amor y te sale la carta de los fuegos artificiales nos habla de un evento excitante que viene a tu vida y como no si viene aquí una persona que estamos viendo perfectamente la pareja y en el centro del triunfo los ángeles dice que eres una persona única eres una persona valiosa y te lo tienes que creer así que nada de autoestima baja nada de tristeza nada de depresión al contrario las ganas de salir adelante para arriba y es el momento de tomar acción es momento de lucirte y obviamente tu brillo quizás les impacte a las demás personas y quizás atraigas envidia es por eso que importa es el momento de brillar y es el momento de demostrar la clase de persona que eres y los ángeles dicen que adelante que sigues adelante con tus proyectos con tus sueños que no te estés deteniendo mucho que no descanses demasiado recuerda que solo tenemos una vida y ya tendrás después mucho tiempo para descansar ahora es momento de tomar la acción y de seguir los pasos hacia el amor y seguir los pasos hacia el éxito profesional vamos con la tirada del ex sale una carta la tomo bien te sale la carta de los relojes el ancla y los pajaritos bueno tienes la necesidad de entregar tu amor porque tienes objetivos específicos claros esos objetivos pueden ser las ganas de tener una pareja las ganas de tener un hijo y esto esto premia es como si quisieras algo pronto y rápido y lo vas a obtener de la mano de una persona más joven que tú te van a llegar rumores quizás cosas negativas y positivas de esta persona permite a esta persona demostrarle lo que realmente es no pongas reticencias sale la carta de los lirios la carta de las máscaras y la zorra tienes que tener mucho cuidado esta semana con una mujer quizás no solo esta semana sino todo este mes es una mujer bastante encubrada perdón encumbrada poderosa es una mujer importante quizás por ahí tenga un apellido rimbombante quizás sea de origen extranjero quizás tenga los ojos claros es una persona de doble cara es una persona que contigo pareciera muy amable muy linda y por atrás está hablando mal de ti tiene una boca muy grande una lengua viperina es una persona peligrosa conjunto con la zorra nos indica que es ella y sus changuitos voladores es decir es una persona narcisista que tiene colaboradores y que a nivel psicológico te puede hacer muchísimo daño así que no confies tan fácilmente en esta persona que aunque parece un ángel y tiene unos ojos divinos realmente no es absolutamente nada solo son apariencias y te podría causar un problema muy grave y esto estoy hablando en el ámbito familiar o en el ámbito laboral bien vamos con el mensaje del arcángel miguel que siempre su mensaje pues es algo fundamental y te sale la carta de ser gentil contigo mismo o contigo misma dice el cángel miguel por favor guíame tratándome a mí mismo con gentileza nutriéndome de amor en cada pensamiento que hablo y hago ayúdame a conocer y dar compasión y enfoca mis sentimientos y mi culpa y en estas nuevas experiencias que puedo tener con una paz dentro de mí bien vamos con tus números de la suerte colores de la suerte y tus ángeles vamos a sacar tres cartitas tus números de la suerte para esta semana veintiuno cuarenta y veintisiete tus colores negro rojo y azul tus ángeles satiel camael y satquiel con f bien vamos a ver satquiel nos habla del mensajero lo puedes activar en el salmo 140 versículo 2 y dice líbrame Jehová del hombre malo guárdame de hombres violentos ayuda a librarse de los enemigos visibles y yo diría también de los invisibles que hay muchísimos que se hacen pasar como amigos y realmente están hablando mal de ti ideal para cáncer con ascendente en sagitario bien camael lo puedes activar en el salmo 88 versículo 15 y dice porque ojo va desechas mi alma porque me escondes su rostro si ven aquí estos símbolos es porque es el el cábala de los ángeles dice ayuda a ser libertado de prisión y a librarse de los enemigos ideal para acuario con ascendente perdón para cáncer con ascendente en acuario y finalmente no lo puedes activar en el salmo 31 versículo 16 dice en tu mano está mi destino líbrame de la mano de mis enemigos y de los que me persiguen eso es fundamental este ángel y dice ayuda contra calumniadores en contra hechizos a destruir en flujos de espíritus negativos ideal para cáncer con ascendente en escorpio se los recomiendo terriblemente este ángel que se adquiere bien vamos con la tirada final de horóscopo semanal y tú sabes la carta de la moralidad es que obviamente está muy relacionado con la reina de espadas que son personas fieles, reales, morales, con mucha ética la carta de fluir y la carta de la esquizofrenia yo únicamente iba a sacar tres cartas pero se me vino esta así que la tomo bueno pues aquí nos está diciendo que eres una persona que sigue las normas es una persona muy dogmática, muy derecha es una persona que tiene muchos principios muy seria, muy guiada por la parte espiritual y haces caso mucho a tu intuición tienes como que una mezcla entre intuición e inteligencia eso por una parte es muy bueno pero a veces ser demasiado estricto en cuanto a las normas que todo quede perfecto, la perfección eso a veces nos alenta las cosas y nos hace sufrir yo tengo un familiar que es así y la verdad es que sufre demasiado porque todo lo quiere correcto, honesto, listo, es demasiado perfeccionista y eso a veces te evita que disfrutes la vida tal y como es espontánea con errores, con defectos es bueno si ser perfeccionista pero en cierto grado y en ciertas circunstancias a veces hay que ser más libre y más apasionado o más apasionado para disfrutar un poquito más la vida bien, la carta de fluir tienes que dejar problemas por ahí que tienes y fluir con la vida para avanzar, no detenerte no seguir pensando en cosas del pasado que pudiste haber sufrido cosas importantes sí, que quizás pudiste tener una familia difícil sí, una infancia pesada también puede ser que sí cosas que vienes cargando, karmas que vienes cargando es momento de fluir con la vida, es momento de cerrar ciclos es momento de olvidarte de las personas que te hicieron daño perdonarlas y olvidar, aunque pareciera muy imposible hacer esta situación pero la manera en que uno perdona y uno olvida es la manera en que uno avanza y es la manera en que uno no se revictimiza por ejemplo, me acuerdo mucho de un psicólogo que oí que decía, que si uno tiene un trauma y que si lo sigue uno recordando y recordando y recordando nunca va a poder uno cerrar esa cicatriz y va a uno seguirse revictimizando entonces, hay que fluir, hay que olvidar hay que concentrarnos en otras situaciones y en otros problemas la carta de la esquizofrenia nos dice que estás entre la espada y la pared hay una decisión que tienes que tomar pero no sabes exactamente qué hacer yo te diría, calma, analízalo muy bien que nadie te obligue a tomar decisiones tómalo con paciencia que nadie te diga en qué momento, en qué situación tú decide por tú misma, aunque te tome tiempo pero es muy importante que al final si tomas una decisión no puedes estar ahí en medio, al filo del precipicio tienes que tomar una decisión que te ayude a ti y sobre todo esa decisión que te cuide y te protege a ti porque tú ves mucho por los intereses de los demás y poco por ti, esta vez tienes que ponerte de tu lado más que del otro lado la carta de los amantes nos está indicando que viene una persona pues que va a ser ideal para ti una persona que se va a acoplar mucho contigo con tus ideas, con tus intereses que te va a dar una nueva visión muy diferente a esta de la moralidad una visión mucho más laxa una visión mucho más divertida así que no te sorprendas verte con esta persona de jeans o de sport, con una gorra algo como que nunca te habías vestido así y vas a cambiar con esta persona quizás con esta persona vas a ir a las carreras vas a ir a correr vas a ir a ver por ejemplo fórmula 1 o algo por el estilo algo totalmente diferente, así que y en el amor viene tu alma gemela recuerda, cuando venga esta persona no comentarle demasiadas cosas de ti porque luego los psicópatas, los narcisistas escuchan tu historia de vida y tratan de convertirse en esa persona que necesitas hacen una parte de lo bombing de ataques de amor quizás de cosas que te interesan a ti que te complementen y fácilmente te pueden hacer que caigas y son personas narcisistas son personas que únicamente buscan presas para menospreciarlas y que te hacen enojar te hacen llorar y gracias a esas sensaciones que crean en ti se alimentan ellos como carburador entonces, no digas muchos secretos tuyos no digas demasiadas cosas importantes tuyas con esa nueva persona al menos no los primeros 6 meses no caigas y digas esta persona me encanta dale tiempo que este amor crezca dentro de ti dale tiempo y que no fácilmente te convenza a pesar de que haga mil maravillas esta persona por conquistarte entonces, no caigas tan fácilmente bien, pues con estas cartas te voy a decir tu horóscopo y si a pesar de poner todo de tu parte perseverante cáncer tu situación laboral sigue siendo pues un poquito estresante para ti quizás esta semana sea el momento de empezar a buscar en otra parte un empleo que te dé más seguridad y tu mayor problema es que piensas que si tienes el mínimo fallo puedes ir a la calle y eso no es cierto ni es tan bueno estar pensando en eso y esto te produce una ansiedad que te impide concentrarte en el trabajo es momento de cambiar pero no dejes lo que tienes dando un portazo asegúrate de tener otra opción y sal por la puerta grande entregada cáncer o entregado cáncer también en el amor puede que te estés dando cuenta de que la persona que está a tu lado no es la adecuada y no te sientes muy feliz cierra ese capítulo porque pronto llegará alguien nuevo a tu vida que te va a cautivar dale una oportunidad al amor pero eso sí, vete con cuidado porque hay en tu entorno por ahí personas que podrían afectarte y eres una persona sensible eres una persona buena y tienes que afluir y olvidar el pasado y evitar que personas quizás de la familia te pongan entre la espada y la pared tienes que tomar decisiones salir y actuar no tener miedo de los porqués ni tener miedo de lo que opinen las demás personas bien amigos y amigas eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal darle a la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias hasta la próxima amén